Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Vuelve, más de un año después, un vídeo muy especial, donde dos géneros que en principio no relacionamos directamente, cuando van de la mano, si se fusionan bien, pueden resultar bastante interesantes. Tocamos el miedo en el salvaje oeste. Además, en esta parte 2, hablaremos de algunos westerns que no solo se ambientan en el siglo XIX y comienzos del XX. Horror sobrenatural, thrillers oscuros, recargados y asfixiantes, monstruos, quedaos a conocerlas, dejad ese like, suscribíos y decidme vuestras favoritas. Ah, y recordad, id a ver la parte 1 si echáis de menos alguna. Bienvenidos, bichos, a 7 westerns de terror que no os podéis perder. Una de las historias más típicas del western clásico da el pistoletazo de salida al top, pero por supuesto con un puntito extra que lo aleja justamente de eso, de ser la típica historia de western clásico. Kill or Be Killed nos mete en medio de una banda de forajidos, un grupo de ladrones y criminales sin escrúpulos que cruzan el desierto para intentar recuperar un botín que perdieron. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. Podemos ver cómo son cada uno, la naturaleza desalmada y cruel de ellos, su plan para hacerse con el premio tras el que van, y además son perseguidos de cerca por la ley, la cual despisa los talones. Pero, al llegar la noche, algo parece rodearles, cercarles, algo sobrenatural invisible que comienza a acabar con ellos. Con un apartado técnico y visual asombroso, donde los paisajes y los escenarios son sencillamente brutales, la historia nos presenta una mezcla de ese terror sobrenatural enigmático y desconocido con escenas bastante violentas y gore, con además elementos vudú que fraguan un argumento y un porqué bastante interesante. Continuamos con la más actual del vídeo, una propuesta que nos enseña un escenario complejo donde parece habitar la presencia de algo que se sale de lo racional. Ghosts of the Ozark nos mete en 1886, en un pequeño pueblo de Arkansas que vive atemorizado por la presencia de algo que acecha en la densidad del profundo bosque. Argumento que puede recordar bastante a la magistral de Village, de Shyamalan, y es que creo que es innegable la influencia de ella aquí. Un médico llega a la comunidad invitado por su tío y enseguida comprueba el miedo que se respira entre sus habitantes. Altos muros de madera intentan protegerse de lo sobrenatural, aunque aparentan vivir más o menos en cierta felicidad. Cuentan que un humo rojo entre la arboleda da paso a algo que es cualquier cosa menos humana. Así, caminando entre mitos que van desde el Wendigo hasta el imaginario de Howard Philip Lovecraft, se nos ofrece una narración pausada donde el mal rollo llega por la ambientación y esa expectación ante lo desconocido. La más pedida y la que más echasteis de menos en la primera parte del vídeo, ya que aparte de la de Mount Tomahawk, creo que es la primera que se nos viene a la cabeza. Una muy peculiar y que cuenta con bastante gente que la recuerda de forma muy especial. Deathbirds, gritos de muerte de 2004, cuenta un relato similar al que hemos mencionado en Kill or Be Killed, un grupo de bandidos huyendo tras dar un golpe. Con el objetivo de llegar a México y escapar de la ley cruzando la frontera, se ven obligados a pasar la noche en una casa aislada en mitad de la nada que parece abandonada en un trigal. Se aseguran de que no hay nadie, se acomodan intentando que las horas pasen rápido y partir al día siguiente, pero enseguida, uno a uno, los personajes se empiezan a sentir y a ver cosas raras, algo que parece relacionado con el pasado del lugar. Jumpskers, muy de los años 2000, al igual que sus efectos especiales y su montaje en una cinta que en su momento tuvo bastante buena recepción por el público y que a día de hoy, a pesar de sus evidentes puntos débiles, sobre todo marcados por el paso del tiempo, sigue suponiendo un divertimento rápido y fácil que se deja disfrutar. Aunque quizás sea la menos terrorífica de todo el vídeo o la menos catalogable con esa etiqueta, Ángeles y Forajidos, os aseguro, si no la conocéis, que es capaz de provocar cositas. Estamos ante un thriller de los que, en base a una trama en la que no dejan de pasar cosas, un puñado de personajes interesantes y muy poco margen de maniobra, consigue lo que pretende, mantener en tensión y asfixiado al espectador. Un grupo de malos muy malos, después de atracar un banco y dejar un reguero de sangre por el camino, deciden esconderse en una casa, pero a diferencia de lo que pasaba en la peli del puesto anterior, en esta vive una familia y el predicador del pueblo. Aunque los ladrones creen haber hecho lo correcto, enseguida los secretos y las cosas que no esperas comienzan a salir a flote, cambiando poco a poco el escenario del film y convirtiéndolo en uno más perturbador todavía. Es violenta, oscura, deprimente, sucia y visceral, con un cast lleno de caras conocidas, la hija de Frances Fisher y de Clint Eastwood incluida, en una producción en la que perfectamente cuadraba a su padre. Pasamos a uno de esos westerns de los que os he comentado en la intro, que no se ambientan en tiempos del salvaje oeste, pero que sí entran en el género por su argumento, localizaciones, estilo narrativo y tipo de personajes. Una de las películas de vampiros más diferentes de todos los 80, Near Dark. Un joven, después de conocer a una chica de la que queda tremendamente hipnotizado, se ve metido en un grupo de sádicos y sanguinarios vampiros cuando él comienza a ser uno de ellos. Enseguida ve cómo su vida entera pega un giro de 180 grados, donde sin rumbo fijo ni hogar, se ve obligado sí o sí a matar para continuar con vida. Su evolución y la relación con el resto de forajidos chupasangre irán cambiando a medida que avanza el film. Bastante gore, con un tono ácido constante, banda sonora extraordinaria y con una estética muy ochentera, con todo lo mejor que ello conlleva. Junto a The Lost Boys, una de las mejores pelis de vampiros de toda la década. Acabar en un pueblo que se llama Río Sangriento no suena demasiado bien, la verdad. Que se lo digan a la pareja protagonista de esta peli, Blood River. Un matrimonio que va a casa de los padres de ella a darles la noticia de que se ha quedado embarazada, sufre un percance en la carretera, viéndose obligados a parar en el lugar, efectivamente, el que da título al film. Un sitio sumamente extraño, pero que todavía lo es más después de conocer a un tercer personaje. Lo que ocurre después es capaz de helar la sangre, donde se van desentrañando ciertos secretos y enigmas del lugar y sus habitantes en un clima de opresión total. Todos sabemos, una vez llegan a Blood River, los protagonistas van a sufrir, y nosotros junto a ellos. Película llena de cositas de varios géneros que enumerarlos sería inabarcable, pero que esconde un mensaje muy potente. Donde nadie es quien crees, nada es lo que parece, los buenos no lo son tanto, y los malos... ojo, cuidado. Muy poco conocida y creo más que recomendable película de terror. El único motivo por el que dejé fuera del primer top de terror y western esta película fue por la sencilla razón de que se merece un primer puesto, y el de aquel vídeo ya tenía claro cuál iba a ser. Uno de los mejores largometrajes ambientados en el oeste del cine moderno, directamente. Una dura historia, de caótico esquema narrativo pero absorbente relato. Brimstone es una joya incatalogable que juega en muchos bandos, arriesga en todos y sale ganadora en ellos. Es oscura, áspera, de difícil digestión, también difícil de aguantar en algunos momentos por lo que plantea. Un cuento que habla de la lucha entre el bien y el mal, la venganza, la pérdida de la inocencia, el dolor y de muchas cosas más en un film dividido en episodios, desorganizados cronológicamente, que van cayendo a plomo y dando cohección a un argumento terrorífico. Un predicador llega a un pequeño pueblo, un misterioso ser que ni tan siquiera parece humano. A partir de ahí, empiezan a pasar cosas. Dos horas y veinte maravillosas en las que la violencia es la protagonista, un thriller puro que coquetea con el terror para no dejarte respirar. Imprescindible seas fan del género que seas. Gracias a los mecenas de Patreon por ser los verdaderos vaqueros y pistoleros de este canal. Eso os agradece un montón el apoyo. Y bichos, decidme, ¿qué películas habréis añadido al top? ¿Cuáles son vuestras favoritas? Dejadme ese like, suscribíos, quedados por aquí. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Scríbete!